Las noticias más importantes de este 22 de noviembre, a continuación en Noticiero LPG. La justicia salvadoreña determinó detención provisional para las cuatro personas capturadas por dar una golpiza a un joven en San Salvador el pasado 29 de octubre. La medida estará vigente por seis meses mientras continúan las investigaciones en su contra por los delitos de lesiones, desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas. El abogado defensor de los acusados dijo que esperan que se encuentre la verdad real de los hechos que se están atribuyendo y que el sistema de atribución de justicia funcione y que dé un ejemplo. Previo al inicio de la época navideña, autoridades del gobierno dieron a conocer medidas a tomar para esta época de alto flujo turístico. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Federico Andiker, dijo que contarán con 1.600 colaboradores, incluyendo personal de salvamento, médicos, trabajadores de aduanas y 70 agentes de la Academia Nacional de Seguridad Pública y gestores de tráfico. Por su parte, Ricardo Cucalón, director de Migración y Extranjería, dijo que dispondrán de 450 oficiales de migración para atender el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, así como las fronteras terrestres y marítimas. Mientras, el Ministerio de Cultura establecerá presentaciones artísticas en diferentes puntos del país como forma de bienvenida a los visitantes. Según la ministra de Turismo, Morena Valdés, El Salvador ha recibido 1.9 millones de visitantes turísticos en lo que va del año y afirmó que el 94% ingresa por vía aérea, siendo las playas el principal destino y, en segundo lugar, el volcán Ilamatepec en Santa Ana, el más alto del país. Un total de 70 millones de dólares son los fondos destinados para obras de mitigación por daños provocados por la tormenta julia del pasado mes de octubre. El ministro de Obras Públicas detalló que 20 millones de dólares serán usados para la reparación de infraestructura escolar dañada y 50 millones de dólares para la reconstrucción de puentes y sectores con taludes inestables. El MOP también espera iniciar con trabajos de reconstrucción en la carretera longitudinal del norte, la cual resultó afectada con inundaciones del Río Grande. De acuerdo al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, los fondos provienen de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. La actual Administración de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ha aprobado más de 7 mil millones de dólares en deuda para el Ejecutivo en menos de dos años. Esto significa que desde el 1 de mayo de 2021 el ritmo de endeudamiento creció al promedio de 396 millones de dólares mensuales. La situación ha despertado cuestionamientos por parte de diputados como Claudia Ortiz, del Partido Vamos, quien considera que se ha vuelto de nuevo a los martes de endeudamiento, siendo bien fácil aprobar y aprobar préstamos, cuando el dinero no es de uno. La economista Tatiana Marroquín aseguró que el problema del endeudamiento público no solo presiona las finanzas del Estado, sino que en su gran mayoría no tiene a su base una política pública seria de ejecución, en la cual se observa con claridad cuál es el beneficio social y colectivo de estos endeudamientos. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.